Bueno, para ustedes es que nos pidieron que va, una de las más grandes. ¡Vamos! 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 Aplausos para los locos, familia Acá estamos apoyando la causa de desastres de mi vida Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Yo busco un dinero que haga una vida normal Buscarte lo cual, para mí lo que hago está bien Buscarte lo cual, me sigue gustando y acabaré Buscarte lo cual, me sigue gustando y acabaré ¡Bravo! 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 ¡Qué grande!